Y como ven ya estamos en Navidad No sé si nos vamos a ir allí con el arbolito de Navidad de Salud Como quieran lo pueden bailar y gozar Quiero cantarles esta canción, hombre, porque fíjense que yo Hoy esta noche me voy a pedir que ustedes Porque hasta el otro año yo creo que sí voy a venir a la carrera de regreso A bailar y gozar Y les traigo esta cancioncita de Navidad Un disco de Navidad que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar cubriete este cariñito que es muy incierto Al bolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar cubriete este cariñito que es muy incierto Si el año pasado dijo que en este me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida fría Arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad Y yo te pido todo, que vives con Periná, y más música, para venir a Tata, a la carrera de San Floreño, a cantar y a gozar, al bolito lindo, a donde me quedaste, nos vamos a ir Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y con el sabor Y con el sabor Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata, a la carrera Y yo te pido todo, que vives con Más, y más música, para venir a Tata